Hola que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy le damos inicio a una nueva serie que es el juego de Genshin Impact un juego que salió en septiembre a finales de septiembre de este año un juego que está dando mucho que hablar es un juego RPG de mundo abierto acción RPG y aparte tiene la opción de multijugador fue lanzado para Android, iOS, PC y Playstation 4 si no estoy mal y pues lo he visto jugar en el canal de mi Amiguar y la verdad es que me ha llamado mucho la atención y he decidido jugarlo así que sin más preámbulos empecemos el juego ¿estas diciendo que caíste aquí desde otro mundo? y cuando quisiste dejar este lugar e ir al siguiente mundo tu camino fue bloqueado por una divinidad desconocida Forasteros, su viaje termina aquí ¿quién eres? la protectora de los principios la arrogancia de la humanidad termina ahora ese inicio me... cuando lo vi en el canal de AR me pareció increíble por si es un buen inicio selecciona un gemelo ok, a ver pues obviamente me iría por el chico pero mi amigo AR ya lo está jugando y ya digamos conocemos un poco como es la cosa con él así que nos vamos a ir con el personaje mujer que es un poco extraño que escoja un personaje mujer pero bueno creo que en cualquier juego así a veces nos ha tocado manejar personajes mujeres vamos a ver cómo es la mecánica con la gemela escribe tu nombre ok, bueno, como es una mujer no le puedo poner Fide Blimey así que pongámosle Fidelina creo que sería perfecto y ahí quedó atrapado en esos cubos raros a ver, ella tiene poderes de electricidad eso no lo sabía y así, sin más, una divinidad se llevó a mi hermano lanzaron un cujuro sobre mí y perdí todo mi poder y después de cruzar tantos mundos quedamos atrapados aquí estos son los símbolos de los tipos de los siete tipos de dos, cuatro, seis siete tipos de habilidades, bueno de elementos que existen acá poderes elementales, ¿no? obviamente cada personaje que obtengamos eh, va a tener uno de esos ¿hace cuántos años fue? no lo sé ah, eso ya pasó hace harto pero trataré de averiguarlo al despertar siempre estaba sola hasta que te conocí hace solo dos meses bueno, Paimon te debe una de lo contrario probablemente se hubiera ahogado el famoso Paimon así que Paimon dará lo mejor de sí misma para ser una buena guía habla en tercera persona sí, es tercera persona ¡Hora de irnos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, por sí fue genial verlo en los videos de ART aquí se ve genial utiliza la rueda de ratón para ajustar la distancia de la cámara con un V, me decía aquí o primera que con V algo bueno, tenemos a Fidelina aquí está Fidelina utiliza el botón derecho del ratón no shift para evadir manténlo pulsado para sprintar ¡Ah! ¡Qué genial! y si lo mantengo presionado también ¡Oh! presiona espacio para saltar ¡Ah! tiene un tiempo de de, 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 de cargar la velocidad mira ahí tiene utiliza el clic izquierdo para atacar vamos a atacar a este bicho hijo de puerca parece un slime donde dice el nombre del bicho dice solo que es de agua creo ese es de agua y... vamos donde Paimon Paimon, Paimon ¿Eso se puede atacar? no no, esos hijos de madre suya huyen de mí ¡Hola Paimon! después de acercarte al punto de teletransporte presiona F para desbloquear a ver... o sea F con esto obtengo selecciona el minimapa de la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial ok presiona un punto de teletransporte desbloqueado para teletransportarte a esa ubicación ok, estos son puntos que nos sirven para volver a ese, a ese lugar rápidamente sin tener que... estar recorriéndose todo el bendito mundo ahora, sigue el minimapa hasta tu destino presiona M para abrir el mapa mundial con M puedo ver el mapa mundial pero actualmente este mapa o no ha cargado o no entiendo por qué me sale así a oscuras pero... pues... ya sabemos a dónde debemos ir vamos a pegar pique de Ñero allá está Paimon otra vez espérame Perribiris Pequeña Hada Maligna a ver... aquí termina el camino tendremos que escalar ¿y cómo escalo? escalar consume aguante necesitas tiempo para recuperar el aguante una vez que se haya agotado ok, ese es el mismo que se me gasta cuando corro sigamos la ruta tal y como la planeamos nuestro destino es la estatua de los siete ¿a cuál de los siete dioses de este mundo buscas? ¿tengo que seguir hablando con ella o qué? ah, es que si salto, escalo ok misión completada experiencia personaje 500 mora C975 vista de pájaro ok, a ver hacia dónde debemos ir que nos indica aquí el mapa ahí nos sale un objetivo ¡ay! mira manzanitas F F Soscese una fruta redonda y hermosa como la puesta de sol abundante en todo Tebat ¡oh! frutitas y las puedo arrancar también del árbol mira presiona B para abrir el inventario ok, ¿por qué el inventario con B? prefiero que sea con I pero bueno, después sí puedo lo cambio a ver, tengo una espadita y ya que tiene ataque básico 23 y tus sueños de la juventud y la emoción de la aventura no son suficientes complementarlos con valentía equipado por Fidelina sin objetos que tenemos acá sin objetos estos son objetos aquí son objetos de mejora aquí son artefactos comida aquí tenemos la la hermosa sol setia una fruta redonda y hermosa como la puesta de sol ¡ah! ya lo dijimos ¿cómo se consigue? ¡ah! que sí! súper nos sale de cómo se puede conseguir algunos elementos interesantes sin objetos para materiales misiones sin objetos objetos valiosos nothing sigamos a Paymon Paymon ok Paymon no me jodas la vida no se te me atreviese que ya vamos a llegar F F F F F F ¿qué me salió ahí? ahorita me salió algo wow ¿qué? ahorita me salió algo un lagarto algo decís que lagarto azul se me escapó el maldito allá hay algo allá hay algo ¿un cofre? hey mira eso carne cruda pluma del aventurero barco del cazador refinamiento ay mira las cosas que uno se salta o sea que de pronto atrás dejé dejé cofres pero bueno tomando en cuenta que hay por acá por ejemplo ahorita brillaba algo mira allá brilla algo una zeta puercos ah puedo colgarme los fucking árboles bueno bueno en verdad no tanto solo me quedo ahí oh pero sí sé para abrir la interfaz de personaje ok aquí le podemos colocar artefactos al personaje nos sale la vida el ataque la defensa la maestría elemental y el aguante máximo a ver le doy artefactos ¿y qué me sale? ¿una pluma? estos son los artefactos ¿y para qué sirven? ¿qué opciones dan? pluma del aventurero pluma de la muerte ataque 8 o sea me sube el ataque a 8 ¿no? eh si agrego un set de 2 piezas me asume la vida máxima en 1000 y un set de 4 piezas dice que al abrir un cofre se regenera un 30% de la vida durante 5 segundos ok bueno equipémoslo y que más cosas nos salían que podíamos usar conjuntos 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 vamos atrás esto de info que es fidelina cumpleaños afiliación visión constelación historia y nos sale la historia del personaje genial pero eso lo voy a leer después vámonos para atrás paimon por acá ay miren acá había algo ahí está menta mata de menta pero se me perdió el lagarto había un lagarto decía recoger lagarto pero bueno ya que paimon dime wow que genial estaba muy bonito todo listo esa es la estatua de los 7 si oye hay estatuas como esta a lo largo y ancho del territorio como símbolo de protección de este mundo entre los 7 dioses él es el que controla el viento no sé si es el dios animo a quien buscas pero te llevaré primero a su reino y tengo una razón para ello cuál es esa razón paimon el forastero que atrapó al viento activado ese es el acto 1 ok sigamos a paimon como todo el mundo sabe la lengua y poesía fluyen en el viento alguien sabe algo sobre el paradero de tu hermano o se espera paimon por supuesto no sabemos si los dioses responderán si no lo intentamos es difícil seguirlo y leer vamos no hay tiempo que perder por acá hay cosas brillantitas ah mira vallas oh después leo que son este zorrito lo puedo tomar no maldito zorro no te puedo tomar a ver a ver rompich a ver siento que el mapa no carga él es el lagarto el lagarto este es lo atrapé se desapareció porque el mapa no me carga totalmente o será que hasta que no llegue ahí no me carga a ver puedes cruzar nadando genial puedo nadar a ver oh bueno no sé si le incomodará con ese vestido nadar pero pues así es la vida espero se pueda cambiar a ver a ver a ver qué nos dice entonces esa es la estatua del dios Anemo como es la cosa así ese es Anemo ahí le brilló algo una pelota sonó raro what dios Anemo gracias ahora sí el mapa sí me aparece el bendito mapa ok a ver nosotros estamos aquí y aquí fue donde aparecimos originalmente listo y esto es como la primera parte del mapa rincomirador de las ventiscas me gusta como sale el mapa en general no me gusta listo le doy x ok rango aventurados oh puedes sentir los elementos de este mundo al parecer con sólo tocar la estatua obtuviste el poder de Anemo el poder Anemo o sea de viento por mucho que quiera la gente de este mundo no puede obtener semejante poder tan fácilmente entonces nos da las respuestas tal vez se deba que esto no es nada bueno ok de molesta ajá ajá es porque tú no eres de este mundo ok sí y lo sé gracias si seguimos caminando al oeste llegaremos a monstad la capital de la libertad ah ya está monstad monstad es considerada la ciudad del viento porque sus habitantes veneran al dios Anemo ok ya que pudiste obtener el poder de la estatua tal vez puedas encontrar algunas pistas del dios Anemo allí además hay muchos bardos en esta ciudad tal vez alguno de ellos ha escuchado algo sobre tu hermano let's go los elementos de este mundo respondieron a tus plegarias Paimon cree que es buena señal ok Paimon no me jodas la vida y deja de hablar así eh presiona ahí para usar tu habilidad elemental cual es viento wow presiona y manté la tecla E para cargar la habilidad de aumentar el poder o sea si yo la mantengo oprimida la suelto los mandé a la caca presiona Q para lanzar habilidad definitiva wow logro completado que el viento nos guíe huevo frito de Taybat bueno me salen muchas cosas son muchos estímulos pollo asado con miel pollo asado con la miel mensaje importante presiona escape para llamar a Paimon puedes editar las teclas de acceso directo en ajustes ok con G tengo puedo leer un mensaje importante y con escape llamo a Paimon ok G mostrar cursor del ratón mensaje importante mantén presionada la tecla AL-ISC para mostrar el cursor del ratón y hacer clic en los botones de la interfaz si ok ah claro en este momento no tengo AL-ISC mantén presionada la tecla para mostrar el cursor del ratón y hacer clic en los botones de la interfaz ok pero pues desde que me lo sepa aquí llamo a Paimon con escape y que puedo ver ah ella es la que registra mis logros maravillas del mundo este es el que tengo actualmente y que el viento nos guie voy a recoger lo que ese logro nos da que son 5 protogemas que no se para que sirven todavía vamos para atrás todavía nada más me he ganado y por acá que más hay logros vista previa de personajes amigos ajustes de equipo personaje bueno ahorita los ajustes de equipo y todo esto de las teclas lo voy a cambiar de pronto en la parte del inventario pero no me voy a poner a enfocarme a leer esto que puedo editar cambiar foto de perfil cambiar la tarjeta cambiar nombre fecha de nacimiento oh eso sí lo quiero hacer fecha de nacimiento mes 4 ah no mes 3 y día 4 configurar cuantas veces como fecha de nacimiento una vez que confirmes no podrás cambiarla quién sabe quizás ocurra algo especial cuando llegue esa fecha o sea que me toca esperar hasta el año siguiente eh personaje inventario comunidad misiones mapa eso lo miro después ¿qué es esto? anuncios estos son como ah esto sí es más bien eh relacionado con noticias del juego disponible en todas las plataformas recompensa para para alcanzar el hito de preregistros eh como agradecimiento te regalamos las siguientes recompensas y donde las recojo mensaje dentro del juego el mensaje será válido entre 30 días no olvides reclamarlo ¿y cómo reclamo eso? ¿cómo reclamo esto? cerremos esto y lo último en los correos le damos los correos a ver el primero es de Paimon por alcanzar el ah el hito de 3 millones de preregistros ok vamos a darle recoger me dan encuentro del destino experiencia aventurero mineral de ahorita todavía no sé cómo manejar todas estas cosas pero eh recompensa paquete regalo exclusivo lanzamiento de Genshin Impact estos otros objetos que me dan y recompensa las protectoras el planeador de diseño especial a las protectoras como este agradecimiento vamos a recogerlo y ya creo que ahora sí ya eso estaba en el correo salgamos de acá no nos vamos a poner ahorita hablar con Paimon presión presiona C para abrir la interfaz de personaje ya lo sabía o sea ya me dijeron hace rato que con C abro la interfaz y dice que puedo mejorar el personaje para aumentar sus atributos ok ok si le doy click a estas tarjetas de experiencia las cuales tengo un total de 13 entonces me subo el nivel o como le doy confirmar otorga aquí 5000 puntos de experiencia esta es muy bueno ok démosle ahí mejoría nivel 15 no entiendo cómo llegué a nivel 15 de una vez what pero mi personaje o quién y estas son otras tarjetas también de experiencia que uno se gana ok ahora qué puedo hacer eh armas artefactos no sé bueno por el momento no usemos nada de ahí mantén profesionado la tecla eso ya lo sabía ahora vamos a antes presionar la letra de alis para mostrar el curso no no necesito eso bueno ok left alt y ahí muestro el cursor para darle a cualquier cosa de aquí de la pantalla pero no lo necesito en este momento ahora vamos a andar y vámonos para donde está nuestra amiga paimon o mejor dicho al menos lleguemos a la ciudad para poder terminar por lo menos aquí nuestra primer nuestra primera introducción ay mira esto qué es aquí ahí allá qué es esto oh oh un dragón wow qué es eso encuentro en el bosque ve hacia las profundidades del bosque vamos 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 al bosque y estos que son enemigos oh qué pasó acá a ver gel consejos de combate obtener energía recoger orbes elementales o partículas elementales recoger orbes elementales o partículas elementales restaura la energía elemental derrotar a un enemigo o infligirle daño elemental puede dejar caer orbes elementales o partículas elementales ok y estas partículas son eso ok y como yo sé cuál hay acá hay un cofre yo todo idiota pasando por acá y no me ha dado cuenta de eso dónde es que debemos ir a lo profundo del bosque objetivo dónde estás no te no te veo objetivo objetivo fucking objetivo dónde es es hacia allá a verdad que es que la q es la definitiva no pero para eso tengo que cargar pues los bien los ataques no zanahoria zanahoria por acá me salió zanahoria y zanahoria y aquí me salieron los bichos ah estas son las tales orbes que me dan y con eso cargo mi habilidad definitiva ah ahora sí está entendido como que moral 15 estos bichos de dónde salen salen de ahí condensador condensado slime denso fluido de yo no sé qué porquerías a ver a ver dónde está ok vamos a ver qué pasa con fidelina eh mira el dragón recuerda esa escena bueno es que yo me he hecho un poquito de spoiler con mi amigo ar pero no importa no temas tranquilízate he vuelto está hablando con el dragón wow reaccionó la ah y como se volvió loco y se largó quién está ahí se desapareció bueno el dragón es que es tan increíble los la forma en que combinaron los gráficos y todo y la animación y todo estuvo cerca casi manda peimon por los aires ok allá dejo algo rojo o es que por suerte peimon pudo agarrarse de tu cabello gracias la suerte es lo que no la suerte es que no me lo arrancaste por suerte el dragón no nos vio creo que voy a colocar este qué fue eso peimon pensó que íbamos a hacer su cena seguro que tiene que ver con esa persona rara que hablaba con el dragón no sabía que había dragones en este mundo es normal que la gente pueda hablar con dragones a ver vamos a darle no sabía que había dragones sí peimon entiende tu preocupación eh qué es eso encima de esa roca enorme hay algo que emite una luz roja ay no me diga yo ya lo he visto acercémonos a ver claro cuando algo alumbra rojo te tienes que acercar para mirar a ver qué porquería es efe cristal carmesí nunca había visto una piedra así paimon se pregunta qué será ok lo único que sabe paimon es que es peligrosa será mejor que la guardes ok listo vámonos de aquí bueno bueno rango de aventura 3 ya obtuvimos el cristal carmesí tenemos una nueva visión que es el caballero del viento ok amigos voy a dejar hasta aquí creo que esta primera parte es suficiente el tiempo que hemos tomado para llegar a este punto de la historia pero pues vamos a continuar la obviamente en el siguiente capítulo así que no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado este vídeo sigan la historia aquí de fidelina nuestro nuestra protagonista aquí de genshin impact y bueno nos vemos bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo y